Hoy jueves 30, tan solo nos falta un día para culminar este 2021 y este es el último día laboral. Por eso hoy queremos agradecerles con todo nuestro corazón por su compañía y por su confianza, por sus mensajes diarios, sobre todo el compromiso de hacer un buen periodismo sigue vigente y con más fuerza. ¿Qué tal, André? ¿Qué tal, Helen? Amigos, muy buenos días, claro que sí, gracias a todos de todo corazón por su compañía. Nosotros ya tenemos a nuestro COVID-19 para quemarlo, ya lo vieron desde tempranito y con él vamos a quemar todo lo malo, todo lo feo de este 2021 para que ya no regrese. Seguro en casa muchos van a hacer exactamente lo mismo, van a quemar al mismo personaje para que ya por fin se acabe esta pandemia y podamos obviamente tener días mejores, con más salud, con más tranquilidad, así que la buena vibra ahí. Así es, sin duda alguna esos son los deseos de todo el mundo y también depende de nosotros para que se haga realidad. Disciplina es lo que necesitamos en estos días que seguramente muchas personas se reunirán. Así que si lo hacen, por favor, mantenga el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. No se confíe, debemos de saber que cada una de las actividades que realicemos debemos hacerlas con la responsabilidad y sobre todo conociendo el riesgo que estamos corriendo en ese momento que nos podemos contagiar y contagiar a nuestras familias. Así que nos gustaría iniciar el 2021 seguro con mucha más salud y seguro con buenas noticias. Así que, acudarse. Eso es lo más importante y sobre todo recuerda también que es importante que usted se vacune. Si usted no ha acudido todavía a un centro de vacunación, hágalo, está a tiempo, reciba las dosis que usted necesita, la de refuerzo, la primera, la segunda, pero vacúnese por el bien suyo, de su familia y de toda la comunidad que realmente lo necesitamos y que ya con esto queremos que se acabe esta pandemia. Que se acabe esta pandemia, sin duda alguna. Esos son los deseos de todos. Vamos a saludar en este momento con nuestros compañeros que también ya recorren la capital de los ecuatorianos. Estos son algunos temas que se generan en exteriores. En lo posible estaremos tratando de hacer una mañana amena para que ustedes de casa también puedan ir sintiendo la buena vibra de culminar este año y quemar todo lo negativo. Saludamos contigo, Juan Miguel. Buenos días. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Ya veo que están en fiesta. Saludos a mis amigos de 3D Vallenatos. Les cuento que yo me encuentro todavía en la Marín, en este último día laboral del año. Les queremos contar que la Policía Nacional, conjuntamente con EMACEO, con la Secretaría de Seguridad, con el Patronato San José, con la Agencia Metropolitana de Control y la Comisaría de la Policía Nacional, están ejecutando un operativo antidelincuencial aquí en la Marín, en una de las zonas conflictivas de la ciudad capital. Nosotros nos vamos a quedar aquí, pero en un ratitito más nos volvemos a conectar para brindarles todos los detalles. Muy buenos días. Buenos días, Juan Miguel. Seguro que sí vamos a estar pendientes. Ahora vamos a saludar contigo, Fer. Muy buenos días. ¿En dónde te encuentras? Fer, buen día. Te escuchamos. Compañeras, amigos, televidentes, muy buenos días. Compañeras, nosotros nos encontramos ya aquí en el Parque La Carolina, en el norte de la ciudad, en este penúltimo día del año, para llevarles la mejor información, como lo hemos hecho todo este 2021. ¿Y qué mejor manera de terminar el año? ¿Qué junto a ustedes? Desde este punto estaremos conversando con autoridades de la Agencia Metropolitana de Control, que nos explicarán qué pasa si usted le ven con su familia quemando el año viejo en la calle. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Hay sanciones? ¿Qué va a pasar de acuerdo a la normativa municipal? Así que en un ratito más nos conectamos. Muy buenos días. Vamos con las noticias. Usando una boleta de captura falsa, la policía detuvo la tarde de este martes al fiscal Juan Carlos Izquierdo, expareja de Naomi Arcentales, la joven manavita que fue encontrada a muerte el pasado 12 de diciembre en Manta. La policía dice que hackearon su sistema para incluir la orden de captura falsa. La noticia fue difundida a través de Twitter por la propia policía. A las 21.35 reportaba que en el sector de Paján, en la provincia de Manaví, se había detenido a Juan Carlos Izquierdo, supuestamente requerido por el caso de Naomi Arcentales. En menos de media hora, a través de su cuenta de Twitter, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, confirmaba la detención, aclarando que se trataba del fiscal Izquierdo al que ella lo suspendió en funciones. Izquierdo llevaba cinco horas detenido, pero detrás de esta detención había más de una inconsistencia. Su abogado lo cuenta. Lo detienen, lo llevan, le dicen que no les saben explicar, que ya alguien va a aparecer para explicar, nunca aparece nadie, pero sí le toman una foto. Y sí le ponen capturado con letras rojas grandes, como diciendo, estamos haciendo nuestro trabajo. Pero además todos sabemos que siempre le piden la cédula, es al conductor. Juan Carlos no iba conduciendo, iba sentado atrás. Al lado de él, al hermano en el asiento, al lado del conductor, y yo veo a alguien que estaba conduciendo. Entonces, evidentemente... Lo tenían ubicado. Se supone entonces que lo tenían ubicado. Sí, señor, y la pregunta es quién tiene la capacidad de ubicar a alguien, localizarlo, perseguirlo, que no se den cuenta, meter esto al sistema, montar policías en la vía. La policía usó una boleta de captura evidentemente falsa, supuestamente de un tribunal de garantías penales. Imposible, pues el caso está en investigación. Porque si el número de oficio es hashtag justicia para Naomi, pero además es por genocidio, y aparte de un tribunal de garantías penales, que son los que juzgan, y todo el mundo sabe que esto está en Guayaquil, y además en investigación previa, empecemos por los policías. Entonces son los primeros que tienen que ser investigados. Lo cierto es que los portadores de la noticia de la detención, la policía y la titular del Consejo de la Judicatura, borraron los mensajes de sus cuentas. No es posible que tenga tanta fragilidad el acceso electrónico al sistema de la Policía Nacional. Este hecho tiene que ser investigado porque constituye una ofensa a la memoria de Naomi Arcentales Sabando. La Policía Nacional, en un fallido intento por aclarar lo ocurrido con las boletas falsas, emitió un comunicado en el que asegura que se hackeó su sistema y con ello se ingresó de forma fraudulenta. Un documento de detención para Izquierdo. A todas luces, una explicación poco convincente. Pero una policía, Fausto, que dice así como que no pasa nada, aquí esta lo hemos capturado, y cinco horas después dice, borreo esto y digo que me hackearon, es un peligro para la sociedad. Una policía así es un peligro para la sociedad. La detención fue ejecutada, según el parte, por el mayor Giovanni Moncayo y los sargentos Edwin Macías y Fabricio Mosquera. Lo cierto es que el fiscal Juan Carlos Izquierdo fue liberado antes de la medianoche de este martes, pues sobre él no pesa ninguna orden de captura. Es investigado por la muerte de Naomi Arcentales, la joven manavita a quien hallaron muerte el pasado 12 de diciembre en el departamento de Izquierdo, en Manta. El caso no ha sido aclarado aún. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y escuche esto porque presentadores, camarógrafos e invitados de un programa en vivo que se transmitía a través de redes sociales desde la provincia de Esmeraldas, fueron víctimas de un robo a mano armada durante la transmisión del mismo. En el video se puede ver a cuatro personas desarrollando el programa cuando de repente aparece un hombre con gorra, camiseta blanca y portando un arma. Les apunta y luego les sustrae sus pertenencias. El hecho quedó registrado en vida. Cientos de personas arriesgan sus vidas diariamente cuando cruzan por la montaña en la vía Ibarra-San Lorenzo que se encuentra cerrada a la altura del kilómetro 114 por un deslizamiento de tierra que ya corrió la vida de una persona. Además, moradores del sector construyeron poleas para pasar productos, medio de transporte y hasta personas. De esta manera deben cruzar las personas que por alguna necesidad tienen que trasladarse desde varias comunidades cercanas hacia la ciudad Ibarra o viceversa. El gran deslizamiento lleva ya más de ocho días y los trabajos no avanzan. Hasta la delincuencia está esperándolos arriba. Ya empezaron con eso. A la gente que apreciaba la trocha los están esperando. O por acá los esperan pasar encima del túnel. Por un negocio. No pensamos, nos cogió en este lugar este problemita y entonces nos tocó. Al mediodía de este martes se encontró un cuerpo sin vida de una persona que estaba desaparecida. La vieron por última vez cruzando la montaña el viernes pasado. Pasé como a las cuatro y media y un poquito más antes habían sacado ya el cadáver ya. Ha estado pasando y se resbala y se ha fallecido. Sí, ahí en el medio de rumbo ha estado tapado. En redes sociales se puede evidenciar el paso de mercancía, medios de transporte y hasta personas que arriesgan sus vidas para llegar pronto a su destino. Y moradores del sector han construido un sistema de poleas improvisadas de esta manera a transportar motocicletas, carga, inclusive hasta personas de montaña a montaña. Sí, una o otra que otras personas están pasando. Cuando los pasan enfermos más que todos, no avanzan a subir arriba, ellos pasan. Se tiran por esa obligación de que tiene que ir al médico o algo. Autoridades de la provincia afirman estar trabajando en habilitar la vía San Jerónimo, Buenos Aires, Cahuasquí, Urcuquí y Barra, que por lo pronto solo pasan vehículos 4x4 por la dificultad del terreno y las fuertes lluvias, recorriendo un tiempo de hasta 6 horas de camino. Imagínese la dificultad y es una vía de tercer orden, es una vía que está lastrada y que el compromiso es estar permanentemente en mantenimiento. Desde el Guadual, en Imbabura, David Vizcaíno Aro, 24 horas. Según los resultados de los exámenes legales practicados a los cadáveres encontrados en el Parque Nacional Cajas, los decesos se habrían generado por un ahogamiento. Con esto, las autoridades descartan una muerte violenta. Los dos jóvenes de 27 y 14 años encontrados sin vida el pasado 23 de diciembre en una de las lagunas del Cajas habrían fallecido por ahogamiento y de forma accidental. Ese es el resultado médico legista. Se verificó todo el cuerpo y no presentan huellas de violencia absolutamente, con lo que se estaría descartando la posibilidad de que haya existido un posible femicidio y un suicidio posterior. Se descartaría una muerte violenta. Además, según los datos recabados tanto por la Fiscalía como por Dinased, los dos jóvenes habrían tenido una relación sentimental. Lo que sí se conocía es que tenían una relación entre los dos y lógicamente por la diferencia de edad era un poquito compleja la relación. En todo caso, las investigaciones continúan para esclarecer cualquier duda a los familiares de los dos jóvenes. Hay una botella de licor que habían consumido los ciudadanos, también se le recogió dentro de los indicios para proceder a los análisis. Y también de cada uno de los cuerpos se recogió muestras para poder realizar peritajes que nos permitan determinar si estuvieron también bajo la influencia de alguna sustancia o de algún elemento que pueda alterar su condición. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. En este momento vamos en vivo hasta el sector de la Marín en el centro de Quito. En este lugar está nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez. La Policía Nacional realiza en este sector algunas actividades como parte del plan Diciembre Seguro. Juan Miguel, ¿en qué consisten estas actividades? Adelante. ¿Qué tal, Gélec? Amigos televidentes, muy buenos días. Consiste en brindar seguridad a la ciudadanía, por eso nosotros nos hemos trasladado hasta donde, como tú ya lo decías, hasta este punto, uno de los conflictivos del Distrito Metropolitano de Quito. En este momento, justamente en este momento, en vivo y en directo, siendo las 7 y 47, se está llevando a cabo un operativo para poder contrarrestar esta ola de delincuencia. Para contarnos un poco más de detalles, está con nosotros Patricio Vargas, ¿cómo está? Muy buenos días. Cuéntanos un poquito sobre los operativos que se están llevando a cabo acá. Buenos días. La Policía Nacional del Ecuador, a través del Distrito Manuela Sáenz, bajo las directrices y estrategias que establece nuestro comandante del Distrito Metropolitano de Quito, hemos identificado en diferentes sectores áreas con problemas críticos y áreas de concentración de violencia. Específicamente en este lugar del sector de los molinos, conocidos como los molinos del Censo, en la quebrada del río Machángara. Muchas personas aprovechan de las condiciones para generar inseguridad en las personas. En esta avenida, en momentos de horas pico, aprovechan para romper los vidrios de los vehículos y sustraer los bienes de sus ocupantes. Esto cabe recalcar a los amigos televidentes que nosotros nos encontramos justamente debajo del puente sobre la quebrada del río Machángara para contarles que aquí es donde se esconden estas personas y que se aprovechan para poder hacer de las suyas. Cuéntenos, Patricio, ¿cómo es el modus operandi de estas personas? Como le indicaba anteriormente, sobre todo en las horas pico donde hay la concentración del tráfico vehicular, estas personas se acercan a los vehículos, rompen los vidrios y se sustraen carteras, celulares de los ocupantes de los vehículos y obviamente aprovechando la quebrada, aprovechando el lugar, utilizan este lugar como escondite. De esta manera nosotros queremos conjuntamente con el resto de instituciones responsables del control del espacio público, el día de hoy hacer esta situación, esta intervención situacional ambiental que nos permita contrarrestar este factor que está generando inseguridad en la ciudadanía. Patricio, pero ustedes no están trabajando solo, ¿no? Es un tema interinstitucional. Así es, efectivamente nosotros como Policía Nacional estamos convencidos que la ciudadanía está muy expectante de recibir seguridad y no le interesa en realidad quien le dé seguridad. Si hacemos este trabajo integral, mancomunado entre las diferentes instituciones, los resultados van a ser mucho mejores bajo el liderazgo, obviamente, de la Policía Nacional. Acá el día de hoy tenemos la presencia de la Secretaría de Seguridad del municipio, de la Comisaría del Ministerio de Gobierno, de agentes metropolitanos, de control, de agentes de tránsito y eso esperamos que nos den mejores resultados. Inclusive, algo muy importante que están presentes personal del Patronato San José, que la idea no es solo retirar a estas personas de este lugar, sino también ellos ofrecerles un lugar a donde puedan alojarse con seguridad también. Usted hablaba de resultados en lo que va de diciembre, ¿cuáles han sido los resultados de los operativos que han realizado? Bueno, a nivel del Distrito Metropolitano de Quito, estamos haciendo un importante trabajo, esperamos hasta el cierre del 31 de diciembre, sobre todo un dato muy importante es reducir las muertes violentas en comparación al periodo anterior. Estamos trabajando al máximo con nuestro mayor esfuerzo, con los medios logísticos y el talento humano disponible para lograr esa meta. Y esperamos darles esa buena noticia a la ciudadanía para finalizar el año. Perfecto, muchísimas gracias a Patricio Vargas, compañeras, amigos televidentes, ustedes ya están viendo, este es el panorama que se vive acá en el sector de La Marín. Como vemos, han sido desalojadas algunas de las personas en las cuales vivían debajo de este puente para tratar de contrarrestar la delincuencia que se vive aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Esta es la información que nosotros les podemos tener a esta hora de la mañana. Regresamos con ustedes a Estudios, que tienen más noticias. Muy buenos días. Buenos días, Juan Miguel. Muchísimas gracias por la información. Qué importante que se lleven a cabo estos operativos. Ya lo habíamos mencionado en otros temas, además, que esto se siga manteniendo en el tiempo y en diferentes sectores de la capital, ya que es la principal denuncia de los vecinos, la inseguridad. Y que muchas veces no solo es que deberían realizarse operativos, sino se necesita un poco más inteligencia, que hayan infiltrados, para que se pueda justamente contrarrestar el tema de la delincuencia, que sin duda alguna afecta y campea en todos lados de la sociedad en este momento. Exacto, y nos afecta a todos. Hablando de inseguridad, les vamos a contar a continuación que un hombre que salía junto a su esposa del parqueadero de un centro comercial ubicado en el norte de Guayaquil fue asesinado con más de cinco disparos. Sicarios que se movilizaban en un vehículo blanco lo atacaron. La mujer resultó ilesa. El conductor de la camioneta se retiraba del centro comercial por la parte posterior. En el momento que salía del parqueo, fue interceptado por tres sujetos que lo esperaron en un carro blanco. Dos de ellos le descargaron las armas de fuego. Familiares del oxiso llegaron a los pocos minutos del suceso. Entonces no es la primera vez, ya nos estamos acostumbrando a los sicariatos en realidad. ¿Es una zona tranquila o...? Supuestamente. El crimen se registró a pocos metros de la unidad policial de la zona. Los atacantes aparentemente ingresaron al mall. Esperaron a la víctima que termina de hacer unas compras junto a su esposa. Ambos incluso vieron una película en el cine. Los sicarios una vez que vieron al hombre salir, le quitaron la vida. Su conviviente salió ilesa. Indicios hasta el momento, como siete indicios, balas, circunstancias del móvil han estado saliendo. Han bajado el tipo y la han disparado. El sujeto abatido fue identificado como Jaime Peñafiel Caicedo. No le robaron sus pertenencias. En la escena, los agentes de criminalística levantaron más de diez indicios balísticos, entre esos casquillos de armas largas. Estamos acostumbrados a los cohetes por las fiestas de Navidad, Año Nuevo. Pero eso no, eso no fueron cohetes, eso fueron balas de una vez. Cuando ya vinimos por acá, no vimos cohetes que correctamente eran balas. El camión de medicina legal ingresó al centro comercial ubicado a la altura de la avenida Juan Tancamarengo, norte de la urbe porteña, de la Ola Ciudad de la Simón Bolívar. Adentro de los peritos, realizaron el levantamiento del cadáver y verificaron las cámaras de seguridad para analizar las imágenes e identificar a los matones que sí quedaron grabados. Paul Tutibén, 24 horas. Siete de la mañana con 54 minutos. Queremos compartir con ustedes el siguiente servicio social para que nos ayuden a encontrar a José Enrique Mora. Ricaurte, él está desaparecido, fue visto por última vez en el sector de Santa Anita el pasado 27 de diciembre. Por favor, si usted tiene información o conoce su paradero, comuníquese al 1-800-33-5486. Le repito, 1-800-33-5486 o también lo puede hacer con este canal. Siete de la mañana con 54 minutos. Vamos a llamar a la huincha de Teleamazonas para que nos recuerde la restricción vehicular para hoy. Sobre todo para que la gente no se confunda. No crea que es viernes, estamos jueves. Y hoy no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8. La restricción ya inició a las 6 de la mañana y va hasta las 9 y 30. Y en la tarde inicia a partir de las 16 horas hasta las 21 horas. Recuerde, es muy importante, están exentos de esta medida las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y quienes conduzcan autos eléctricos. El día de mañana es feriado en todo el país, por lo cual hay libre movilidad. Por continuar con nosotros, seguimos con más noticias. Se dio inicio a un plan integral de contención contra el COVID-19 en varios sectores de Guayaquil, en donde se realizan pruebas de antígeno y se vacunará a los usuarios contra la enfermedad. Al respecto, las autoridades municipales hacen un llamado a la ciudadanía para que se cumplan con los protocolos de bioseguridad. Por ahora serán tres los puntos en los que se ejecutará la estrategia macro de contención del COVID-19 en Guayaquil, Mapasingue Oeste, Vergeles y Marta de Roldós, identificados como puntos calientes de contagio, sumándose así a las 48 unidades médicas, 10 fijas y más de 30 móviles que brindan atención a los ciudadanos. Este tipo de estrategia se va a hacer de una forma dinámica, nosotros lo llamamos hot spot, donde se mueve el virus nos vamos a movilizar y vamos a trabajarlo en conjunto. Aquí desde temprano el plan consistió en la toma de pruebas de antígeno, un área de vacunación contra la enfermedad y desinfección, además del chequeo puerta a puerta. Se realiza el tamizaje, las pruebas antigénicas, y están activamente vigilando los sectores en los cuales se encuentran cada unidad. Según el Ministerio de Salud, se han reportado en esta última semana 800 casos nuevos, en comparación a dos semanas atrás, que se registraron alrededor de 500. Y el mayor porcentaje de las personas que están hospitalizadas son los pacientes no vacunados. Por lo que piden además de las medidas ya tomadas por la mesa del COE cantonal, a mantener los protocolos de bioseguridad y ante cualquier síntoma acudir y realizarse una prueba para descartar o confirmar la enfermedad, sobre todo en esta época de celebración. Valery Villalba, 24 horas. Hoy a pedido de nuestros televidentes vamos a tratar sobre la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. Ya hay algunos países como Israel y Chile que empezaron o empezarán a aplicarla. Además, hay mucha incertidumbre sobre por qué se está comparando la variante Omicron con el sarampión. Consultamos con algunos especialistas y en el siguiente reportaje les contamos más. A medida que los casos de COVID-19 continúan en aumento y la variante Omicron se extiende por todo el mundo, los expertos analizan la necesidad de aplicar una cuarta dosis de la vacuna. Sin embargo, los datos aún no son concluyentes. Están valorando la cuarta dosis. ¿Es necesaria? Bueno, pues parece ser que cuantas más refuerzos, cuantas más vacunas de memoria uno recibe, pues más protección hay. Pero de todas maneras, el grado de protección máxima es con la primera y la segunda dosis y las demás ayudan, pero poco más. A decir del decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UIC, Andrés Contreras, se podría analizar la administración de una dosis adicional, pero por el momento no se determina en qué lapso de tiempo. Es importante ver el tiempo de inmunidad o de protección que nos da la tercera dosis, porque quizás se podría dilatar un poco más del hecho de administrar una cuarta dosis. Entonces, la evidencia todavía no es tan contundente, por así decirlo, para reafirmar que una cuarta dosis en toda la población sería importante, sino más bien observar los patrones y el tiempo que te da de protección esta tercera dosis, que es importante colocársela, eso sí es importante recalcar, y ver cuánto tiempo te protege, es decir, serán seis meses, serán tres meses, será un tiempo prolongado. Asimismo, Vicente Soriano, vicedecano de investigación de la UNIR en España, asegura que lo más probable es que en un futuro, más que la administración de una cuarta dosis, se utilice el tratamiento antiviral oral aprobado por la FDA. Donde tenemos ahora toda la esperanza para controlar la epidemia de Omicron en el momento actual, es en los nuevos antivirales orales, son como unas quimiovacunas. Asimismo, otra de las interrogantes es por qué se está comparando a la variante Omicron con el sarampión, y según los expertos, esto ocurre por la capacidad de contagio. Es así que del sarampión, por ejemplo, de un solo caso se pueden derivar alrededor de 20, mientras que con Omicron, un paciente infectado puede contagiar alrededor de 15. El sarampión se transmitía muy rápidamente, en explosión, y básicamente era por pequeños aerosoles que había en la habitación donde había un paciente infeccioso. El coronavirus, aunque nos pueda parecer que era muy contagioso, no lo era. Si la habitación era muy grande o alguien llevaba mascarillas, la mitad no lo cogía. En cambio, con la variante Omicron, lo coge mucha gente muy rápidamente, incluso aquellos que dicen que llevaban mascarilla. Los especialistas recomiendan entonces mantener las medidas de bioseguridad, más aún cuando en el país el contagio con esta nueva variante ya es comunitario. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Ocho de la mañana con cuatro minutos vamos a cambiar de tema y les contamos que las solicitudes de los vecinos sobre fugas de agua, roturas de tuberías y socavones no son atendidas por las autoridades. El próximo año, según la empresa de agua potable, se contará con las herramientas para enfrentar estas emergencias. Hace ocho meses, los vecinos de la Armenia en el suroriente de Quito realizaron la denuncia a la empresa de agua potable sobre esta fuga de agua. Porque se nos está yendo mucho el líquido vital. Ha transcurrido el tiempo y el líquido vital se desperdicia sin recibir una respuesta de las autoridades. Solicitamos de manera comedida que se nos dé solución a estos problemas que tenemos aquí en nuestra calle. Los vecinos de la floresta alta en el norte de Quito durante más de tres semanas han solicitado a las autoridades que realicen una inspección en el sector, pues un socavón amenaza con afectar sus viviendas. Estos son socavones que son desde hace años atrás. Por la parte de acá había una calle anteriormente. Pero este socavón ya se viene más o menos en mi propiedad hace unos 15 días atrás que se hizo ese hueco. ¿15 días recién? Pero no solo es el mío, sino que es de toda esta área, todo este sector que es lleno de huecos. La poca respuesta a los vecinos corresponde a la falta de material y recursos, asegura el gerente de la empresa de agua potable. Se han venido incrementando en los últimos años el número de fugas por excesos de presiones, por tuberías antiguas, por mala operación, por malos trabajos que hacen los contratistas y mala fiscalización. Se estima que a inicios de 2021 se solucionen estos problemas con la ejecución de algunos proyectos. Para tener contratistas de conexiones no nos cruzamos de brazos. Mientras esto ocurre, los vecinos tendrán que seguir esperando y rogando al cielo que el agua desperdiciada no socave sus casas. Helen Quiñones, 24 horas. Ocho de la mañana con seis minutos. En este momento vamos en vivo a exteriores con nuestra compañera Fernanda Ceballos para que nos cuente detalles de los operativos que realizará la Agencia Metropolitana de Control para controlar la venta de quema de años viejos. Fer, cuéntanos, ¿se puede o no quemar los monigotes en el espacio público? Helen, amigos televidentes, de acuerdo a la normativa municipal no se pueden quemar monigotes a cielo abierto. Esto puede tener una sanción de 200 dólares. Esto pese a que el COE Nacional informó que se lo puede realizar en un entorno familiar. Sin embargo, con nosotros está Andrea Jiménez de la AMC para que nos comente cómo va a funcionar. Hay mucha confusión entre la ciudadanía con la disposición del COE y con la normativa municipal. Es decir, no se puede y aparte hay una sanción. Sí, por supuesto. Buenos días con todos. Existe una normativa que tenemos nosotros como municipio de Quito en donde se prohíbe la quema a cielo abierto. Esto incluye el tema de la quema de los monigotes. Para esto existe una sanción que consiste en una multa de 200 dólares. Como ustedes saben, el espacio público es el lugar en donde existe más aglomeración de personas. Por esto, esta normativa busca evitar aglomeraciones más aún en estas festividades de fin de año. Esta normativa no es nueva. Nada más para que la ciudadanía esté muy clara. ¿No puede salir con su familia a la esquina del parque a quemar el monigote? Por supuesto, es una actividad que no está permitida. No es a través del contexto de la pandemia. Esta normativa ya existía en años anteriores. Sin embargo, ahora por el contexto del COVID y demás, los controles van a ser mucho más intensos para evitar aglomeraciones en el espacio público, que se realicen eventos, cierres de vías, estos conocidos shows de viudas que suele haber el 31 de diciembre. Esto es considerado mal uso del espacio público. También hay una sanción. ¿Cuál es? Sí, por supuesto. El montar carpas, estanterías, los monigotes y demás es considerado mal uso del espacio público. Y existe una sanción que implica una multa de 100 dólares. Nosotros nos encontramos en este momento, como ustedes pueden observar, en una feria donde se ofertan monigotes de todos los tamaños y también modelos. Sin embargo, es importante mencionar que está prohibida la venta de juegos pirotécnicos. Se han realizado operativos los últimos días. ¿Qué pasa si se encuentra en uno de estos puestos vendiendo pirotécnia? La venta de juegos pirotécnicos está completamente prohibida en el espacio público. Si es que se lo encuentra siendo comercializado, se hace el retiro correspondiente y se entrega a la Policía Nacional para que ellos procedan con la destrucción en el grupo de la policía que está encargado de esto. ¿En las operaciones que han realizado los últimos días ya se ha retirado este material? Sí, justamente se empezaron ya a intensificar los operativos desde inicios de esta semana. Hemos ya retirado aproximadamente unas 30 cajas que contienen varios tipos de juegos pirotécnicos. Listo, muchísimas gracias. Y escuchamos, compañeras, amigos, televidentes, está prohibida la quema de años viejos en el espacio público a cielo abierto. Puede haber una sanción de 200 dólares si se encuentra usted y su familia realizando esta actividad. También es importante que, por el bien de todos, evitemos las aglomeraciones. Con esta información regresamos a Estudios. Buenos días. Buenos días, Fer. Muchísimas gracias por la información. Lo tiene ahí, no puede quemar, soñó viejo en la calle. Por favor, no queremos que sea sancionado justo el último día del año o el primero del próximo. ¿Y 200 dólares? Exacto, son 200 dólares, nada más y nada menos. Y no solo lo haga por la multa, sino también cumplir con esta disposición, cumplir con el fin de todo esto, que es el hecho de evitar las aglomeraciones. Y si va a quemar su año viejo dentro de la casa, en la terraza o el patio, por favor, tome todas las precauciones también del caso. Sí, pirotécnica, por favor. Así es, para evitar que luego también sucedan incendios u otras situaciones que lamentan. Así es. Y ahora, a propósito del inicio... ¿Un poquito de ruda? ¿Agüita de ruda? No, 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 mejor no. ¿De canela? No, todavía no me convence, Estefi. Porque a propósito del inicio del año nuevo hay muchas cábalas y nuestra compañera Stephanie Paz nos quiere mostrar un poquito sobre esto. Así es, está en el Mercado Central. Estefi, adelante. ¿Hay ruda por ahí, Estefi? Así es, compañeras. Muy buenos días, nos encontramos en el Mercado Central, porque aquí usted puede encontrar absolutamente todo lo que necesita para iniciar el año con las mejores energías para realizar sus cábalas. Miren, ustedes pueden ver aquí, ya tenemos las colonias, los aceites, si quieren, velitas también para que enciendan con los distintos colores, para el amor, la paz, la esperanza, el dinero, absolutamente todo. Ustedes pueden encontrar aquí, adicionalmente de los atados, los atados dulces, los atados amargos con las distintas hierbas medicinales, los puede encontrar en el Mercado Central, pero también en distintos plazas, mercados alrededor de Quito. Pero para que nos cuente un poquito más detalles, estamos con el coordinador de la Agencia Distrital de Comercio, Edison Carrillo. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, hacerles la invitación a todos para que visiten los mercados. En los mercados, todos los mercados están abastecidos de estas hierbas, estas hierbas que son traídas directamente desde la Plaza Primero de Mayo. Recordemos que en la Plaza Primero de Mayo fueron premiadas las comerciantes, porque ellas en el tiempo de COVID fueron quienes abastecieron todo este tipo de hierbas medicinales. Ellos tuvieron el premio Eugenio Espejo, la condecoración Eugenio Espejo, por el aporte que ellos han dado a la medicina alternativa. Qué maravilloso, y en realidad ellas son especialistas en todo este arte de quitar, de hacerlas limpias, de quitar las malas energías. Sin embargo, no sólo lo realizan aquí en el Mercado Central, hay también otros mercados muy conocidos por este tema, el Mercado San Francisco, por ejemplo, Santa Clara también. Así es, el Mercado Santa Clara, el Mercado San Francisco son insignes, pero en todos los mercados tienen un poquito de esta medicina alternativa, de estas cábalas que todos pueden visitar y que todos pueden conocer. Recordemos que visitando los mercados también conocemos un poco de historia y un poco de tradición. Perfecto, muchas gracias. Y precisamente en este momento nos vamos a acercar ya a donde Doña Janet, ella es la experta en realizar limpias. Me va a hacer una limpia a mí mientras me realiza. Ustedes van a ir observando y le voy a ir preguntando también qué es lo que me va haciendo. Muy buenos días, Doña Janet. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con el huevo para ver qué es lo que tiene usted, si tiene malas energías, estrés. Para limpiar todo lo malo, ¿sí? Cuénteme, ¿qué va detectando hasta ahorita? Vamos detectando ese estrés, mucho estrés, mucha mala energía, envidia, es la humanidad de la gente. No, me diga, ¿y cómo me va a curar de todo esto? Esto le limpio, es con el huevo primero para ver qué es lo que tiene, de ahí le pasamos las hierbitas, ¿sí? Vamos a ver cómo sale el huevo después de la limpia. Ustedes pueden observar. Tomadas de energías, por eso usted se siente muy pesada, todo esto le duele, la espalda también un poquito, ¿sí? Y esto vamos a curar nosotros. Perfecto, vamos a empezar entonces ahora sí con la limpia ya, con las hierbitas. ¿Un gatado de qué me va a colocar usted el día de hoy? Amargas que viene Santa María, Ruda, Marco, Ortiga, todo esto viene en sal. Ortiga, no me haga esto, Doña Janet. Es que con eso se cura, ¿sí? Señor bendito, protégele, bendícele, purificale. Renunciamos, Señor mío, a todos los malos. Ayúdenme, purificale. Dale salud, dale fortaleza. Yo ya siento esa ortiga. Que todos los malos se vayan, que toda maldad salva. Tú eres el poder, Padre bendito, tú eres la gloria. Bendícele, fortaleza. ¿Qué me está poniendo en este momento? Son colonias que sacan toda mala energía. Son preparados, que vienen con 33 de ciencia. Sígueme, sígueme de todo mezclado. Señor bendito, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu rey, no hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cabería. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en tentación. Líbranos del mal, amén. Te pedimos, Señor, bendito salud. Te pedimos fortaleza, justicia, tranquilidad y prosperidad. Ayúdenme. Perfecto, muchísimas gracias, Doña Janet. Realmente uno, apenas le hacen este tipo de limpias, uno se siente de verdad renovado. Doña Janet, una invitación entonces para todas aquellas personas que quieran hacerse este tipo de limpias para empezar con las mejores energías este 2022. Claro, que vengan aquí al Mercado Central, les esperamos con mucho gusto. Estamos aquí dispuestos a limpiar, a que sean bien recibidos. Vengan, les esperamos aquí en el Mercado Central, el segundo puesto de Janet y Pan. Perfecto, Doña Janet, muchísimas gracias. Y yo realmente les hago también una invitación para que vengan, visiten acá, se realicen una limpia. Yo me siento realmente muchísimo mejor, renovada, la ortiga, no lo voy a negar, me pica un tantito, pero seguro ya en unos minutos se me pasa. Chicas, para ustedes la invitación también está hecha para que visiten el Mercado Central, San Francisco, Santa Clara, también recuerden, hay distintos puntos en la ciudad que ustedes pueden ir para realizarse su propia limpia. Que tengan un excelente día con esta información, regreso a estudio con ustedes. Buen día, Estef, muchísimas gracias. Este sígueme, sígueme, tú demás. Es como que no le gustó a alguien, parece. Ahí son tradiciones y costumbres de los ecuatorianos que acuden justamente también en esta época a los mercados para realizar estas actividades. A quienes creen en esto y les interesa también saber un poco más, pueden acudir, darse una vuelta por el Mercado Central. La verdad es que a mí me da un poquito de miedo la ortiga, así que... Sígueme, sígueme. No, no, tampoco necesito. Y vamos justamente a seguir hablando de tradiciones, por ejemplo, los monigotes y justamente los monigotes gigantes de nuestros héroes deportistas recorrerán las principales calles de la Mariscal, como pudimos ver. Andrea, han realizado todos estos monigotes que representan a Neisy, también a Tamara y a Richie, ¿no? Los han hecho súper grandes, dos metros, me parece. Exacto. Muy, muy talentosos nuestros artesanos que hacen estos años viejos gigantes, pero que sobre todo es una medida que busca evitar aglomeraciones, porque ellos van a hacer un recorrido por las principales calles de la ciudad capital para que los ciudadanos puedan ver estos monigotes gigantes, pues ya que no se va a realizar este festival, ¿no? Así es, veamos. Estas imágenes marcaron sin duda este 2021, que en medio de una pandemia que ha cobrado millones de vidas, las medallas olímpicas obtenidas por Richard Carapaz, Neisy Dajómez y Tamara Salazar dieron al Ecuador una dosis de alegría y esperanza de días mejores. Es por eso que la artesana Múnica Jativa decidió recrearlos y convertirlos en monigotes. Un ejemplo de valor, de esfuerzo diario, de no dejarse derrumbar, porque como le digo, en medio de todo, si cierran muchas puertas, pues se abren otras. Estos muñecos que miden más de dos metros recorrerán las principales calles de la Mariscal, para que la ciudadanía pueda admirarlos, reemplazando el tradicional festival de monigotes, que hasta hace dos años se realizaba el 31 de diciembre. En las manos van a llevar una mascarilla con un mensaje de cuidarnos, de protegernos, porque somos únicos, y su respectiva medalla. Y sí, el material es reciclable, es biodegradable. Esta medida se adoptó para evitar aglomeraciones, por lo que tampoco este carro alegórico, que transportará estos muñecos, realizará paradas. E incluso va a haber una transmisión en vivo para gente que quiera hacerlo virtual. La ciudadanía podrá disfrutar de este desfile desde las 16 horas 30 hasta las 19 horas, donde además habrá música. Fernanda Ceballos, 24 horas. Y preste mucha atención porque se extiende en las ferias de monigotes en la capital a pocas horas de finalizar el año. Entre los personajes preferidos para quemar está el presidente Guillermo Lazo y la imagen del coronavirus. Personajes para todos los gustos y precios para todos los bolsillos es lo que encontramos en las tradicionales ferias de monigotes, ubicadas tanto en el norte como en el sur de la capital. Está muy contenta la gente, agradecida a Dios por un año más que se ha abierto para poder comprar su monigote y poder pasar con la familia. Para este año, según los comerciantes, ya hay personajes preferidos por los ciudadanos para quemar. Entre ellos está la imagen del coronavirus, del Spider-Man, del presidente Guillermo Lazo y se suma. Ahora tenemos así también, vean, han venido el Hyundai con su hijo, para que no se les suelte. También encontramos a figuras que hicieron noticias de 2021, como el del ciclista Richard Carapaz y de los expresidentes Abdalá Bucaram y Rafael Correa. Don Miguel, ¿a quién va a quemar? Al coronavirus, esta es la situación del coronavirus que nos tiene preocupados. Yo quiero quemarle a Correa. ¿Por qué? Porque fue un gobierno, se hizo obra, pero también hubo mucha corrupción. En algo que coincide en todos los ciudadanos es en quemar todo lo malo como la corrupción y la pandemia. Ha sido un año difícil, pero yo pienso que el 2022 va a ser mejor, se va a recuperar más del país. En las ferias, además de monigotes, también encontramos pelucas, pestañas y otros accesorios que son útiles para las tradicionales viudas de fin de año. Tenemos la peluca, cinco dólares más de una pestaña. Así es el combito que está llevando la gente. Recordemos que este año por la pandemia está prohibida la quema de monigotes en espacios públicos. Lo pueden hacer internamente con la familia o círculo de amigos. En Quito, Paul Coelho... Continuamos con el recorrido de los monigotes gigantes y encontramos desde la vecindad del Chavo hasta el Bosque Encantado de Winnie Pooh. Estos forman parte de los 40 monigotes gigantes del suburbio de Guayaquil. El monigote gigante, el actor Efraín Ruález, fue fabricado por cinco jóvenes en las calles Octava y Gómez de Rendón. Aproximadamente dos meses trabajaron los artesanos afinando los detalles. El muñeco tiene ocho metros de altura. Siguiendo con el recorrido, en las calles Huancabilca y La Doce encuentran a Bar Simpson con siete metros de altura. En la otra esquina está el gigante Miniums y un bombillo con la temática de Melec, vicecampeón del torneo ecuatoriano de fútbol. ¿Qué tal le parecen los monigotes? Está muy lindo, está muy lindo. A ver dónde la ciudad. La vecindad del Chavo del Ocho no podía faltar este año. Al Chavo, Don Ramón y a Kiko, los encuentran en la Quince y Febrez Cordero. Cada uno tiene seis metros de altura. Unas obras completas, muy bonitas, muy bonitas. La verdad que me sorprenden. En la 20 Capitán Nájera, para los más pequeños del hogar, un grupo de jóvenes crearon el Bosque Encantado como estrella principal Winniepú y sus amigos. Ya en la noche aquí, Winniepú, Tiger, Igor, todos tienen iluminación, todos tienen foquitos navideños y esto es una locura. La misma gente viene y dice, el público, de todos los monigotes, este es el más bonito, en detalles, en acabados, en estructuras, todo, o sea, totalmente. En el suburbio de Guayaquil son más de 40 monigotes gigantes que ya se exhiben al público, popularmente conocidos como años viejos. Han pasado de ser simples muñecos a magistrales creaciones, personificaciones de series y películas animadas o de ficción. Vienen las personas, se toman fotos, esto es full hasta allá. Tenemos también el alcohol, su mascarilla, la gente viene totalmente preparada, así que con eso no hay problema. Este año, por la pandemia, nuevamente no habrá el tradicional concurso de monigotes gigantes, ante esto los artesanos están cobrando un dólar por la foto, para que los ciudadanos se lleven un recuerdo y así recuperen lo invertido. En el caso de los gigantes de papel, serán desmantelados por los artesanos. Paul Tutibén, 24 horas. Y ahora les contamos sobre una excelente opción si usted quiere adquirir monigotes y al mismo tiempo ayudar a los habitantes de calle. Nuestra compañera Stephanie Paz está en el Pasaje Mejía, en el Centro Histórico, para contarnos acerca de esta alternativa. Estefi, adelante. ¿Qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Miren, yo ya elegí a mi monigote, uno de los cuatro fantásticos. Me quedé impresionada y maravillada por el excelente trabajo de los habitantes de calle, que son parte de este proyecto de la Unidad Patronato San José. Observen ustedes todas las opciones que ustedes pueden comprar. Esta Batman, Gatúbela, Bob Esponja, Spider-Man, absolutamente cualquier muñeco, cualquier personaje que usted requiera, puede conseguirlo aquí en esta feria de emprendimientos, en la que participan también estos emprendedores del Patronato San José, habitantes de calle, que son quienes han elaborado estos muñecos. Pero para que nos cuente un poquito más detalles, estamos con Francisco Carrión, director del Patronato. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Efectivamente, este es el producto y resultado de un trabajo de varias semanas, ¿no es cierto?, en el que hemos procurado que además de hacer un mejor uso del tiempo libre de aquellas personas que por distintas razones se enfrentan situaciones de calle, mendicidad, trabajo infantil, otras situaciones que pone a veces a las personas en situación de calle, temporal o definitivamente, ese trabajo, digo, lo hacemos con el fin de que además de mejorar el uso del tiempo libre, se puedan generar medios de vida y nada más terapéutico que generar medios de vida, ingresos para las personas que les permite resolver la razón, digamos, de estar en la calle. Qué excelente alternativa y en realidad todos los ingresos que se obtienen de la venta de estos monigotes van direccionados a aquellos habitantes de calle que son parte de su proyecto. Absolutamente es así. Aquí hay un trabajo individual, hay un trabajo colectivo, todo por suerte con materiales reciclados, por lo tanto, incluso desde la propia pega, digamos, lo hacemos con engrudo que lo cocinan ahí mismo. Ha sido una producción en serie, ha sido un trabajo maravilloso, increíble, porque es muy terapéutico, como digo, y ha permitido que las personas se motiven para poder así generar ingresos para sus familias. Perfecto, pero como les comentaba, esto es parte de una feria de emprendimientos también de otros proyectos que emprende el Patronato San José. Ustedes ya pueden observar en este momento en imágenes, tenemos distintas figuras, tenemos agendas, libros, una variedad de productos que realizan las distintas personas que son parte de estos proyectos, ¿no? 60 y piquito, también el grupo de los jóvenes. Mire, efectivamente, ahora mismo la cámara acababa de pasar por las agendas. Es un emprendimiento juvenil de una de nuestras casas metro. Acá tenemos emprendimientos de los proyectos que tenemos con jóvenes, con personas con discapacidad, con personas adultas mayores, entre ellas el 60 y piquito, efectivamente. Y estamos en este momento en el corredor cultural de la García Moreno, un trabajo conjunto con la Secretaría de Cultura, pero también el día de hoy estaremos en la República de El Salvador, en un espacio coordinado con la unidad con Quito. Perfecto, vamos en este momento a acercarnos a donde una de las emprendedoras. Muy buenos días, coméntanos, ¿qué es lo que ofreces tú aquí? Buenos días, yo estoy ofreciendo aquí unos ricos aromas de lavanda. Es un emprendimiento conjuntamente con mi esposo. Y estos son los aromas que tengo, que es la almohadilla, que se puede poner entre la ropa, las toallas, también las almohadas para que adquieran el olor. Y es un relajante. Esta cajita está decorada a mano. Perfecto, muchas gracias. Y en realidad huele delicioso. Yo que estoy con mascarilla, puedo percibir también el aroma. Ustedes pueden ver también en esta feria, encuentran distintas opciones, una variedad de cuadros, también está la parte artística. Y bueno, no quiero terminar sin finalmente entonces invitarles a esta feria. Recuerden, aquí ustedes pueden adquirir los monigotes. Estarán el día de hoy y mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde. Así que no lo olviden, si ustedes quieren adquirir su año viejo y además ayudar a aquellas personas a reactivar su economía, los habitantes de calle específicamente, pues vengan acá. Están en este momento ubicados en la calle García Moreno, justo al lado del Centro Cultural Metropolitano, en el casco colonial. La invitación está hecha entonces a ustedes también, compañeros, para que vengan acá y visiten esta feria. Que tengan un excelente día. Un excelente día también para ustedes. Ya lo han dicho todos nuestros compañeros, pero en verdad no hay palabras para agradecer el que nos reciban todos los días, el que confíen en nuestra pantalla para hacer sus denuncias, en el que confíen en los periodistas de Teleamazonas para contar sus historias. Y sobre todo, Ale, también a nuestros compañeros, que muchas veces la gente en casa no sabe, pero estamos aquí. Chicas, por favor, pónganle muchísimo ánimo. Estás un poquito así como triste. ¿Qué te pasa? Hay que estar sonriente, porque eso es lo que les mostramos a todos ustedes. Así que sin ellos nada sería posible. Grandes profesionales que también pusieron en riesgo sus vidas entrando a los hospitales, a las morgues también muchas veces, en los accidentes de tránsito, en los distintos rincones del Ecuador. Sí, a nuestros camaritas, que son lo máximo. Gracias, de verdad, de corazón. Equipo de Teleamazonas. Este 2022, mire, puñito, porque nos va a ir excelente. Así es, amigos. Y vamos a seguir informando. Les contamos que conforme se acerca el 31 de diciembre, aumenta la afluencia de ciudadanos en las terminales terrestres de la capital. Así es. Los viajeros tienen como destinos algunas zonas del país para pasar el feriado de fin de año. Genesita es una de ellas. Es el movimiento que se registró en horas de la tarde en el terminal terrestre de Quitumbe, en el sur de la capital. A pesar de que faltan dos días para que finalice el año, decenas de ciudadanos adelantaron sus viajes, pues planean pasar el mayor tiempo posible en familia. Para algunas personas, eso incluyó viajar con sus mascotas. Sí, viajo con ellos. O sea, solo cuando voy a la costa. Desde los terminales de Quitumbe y Carcelén, laboran más de 120 operadoras con viajes de corta, mediana y larga distancia. Según la última resolución del COE nacional, estas operadoras tienen autorización para funcionar con el 100% de aforo. Para este feriado de fin de año, tenemos una proyección cercana a 60.000 usuarios que van a salir desde las dos terminales Quitumbe y Carcelén. Aunque no es una disposición obligatoria, algunas operadoras de transporte exigen el carnet de vacunación a los usuarios. Para los ciudadanos, esta es una garantía más de un viaje seguro. Claro, más seguro porque sabemos que todos están vacunados y todos los que viajamos estamos libres. O sea, yo estoy, por ejemplo, puesto ya la tercera. Mientras tanto, en las unidades de transporte se conservan las medidas de bioseguridad frecuentes. Aquí nos hacen desinfectar el carro. A la entrada del terminal tenemos alcohol y el pasajero tiene que ir siempre con mascarilla. Se estima que este jueves al mediodía se registra el mayor traslado de personas desde los terminales terrestres de la capital. En el 2019, previo a la pandemia, durante el feriado de fin de año, salieron desde los terminales de Quito más de 200 mil viajeros. En 2020, esta cifra cayó en un 75%, llegando a 50.650 personas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Las cábalas y rituales para traer la buena suerte son una costumbre que tienen varias personas para recibir al año nuevo. En la siguiente nota les presentamos algunas alternativas. Utilizar ropa interior de colores se mantiene como una de las principales tradiciones para recibir un nuevo año. Al 2021 le quedan horas, por lo que varias personas ya han definido cuáles serán las cábalas y rituales que cumplirán la noche del 31. El interior rojo, para el amor. Uno siempre necesita un poquito de cariño, necesita ser consentido en la vida. El boxe rojo. ¿Y para qué sirve eso? Para el amor, pues. Hay tres opciones dependiendo de lo que cada persona quiera traer para su vida en el 2022. El amarillo es para la suerte, para que nos vaya bien en el trabajo, para mejorar la economía. El rojo, para el amor. Y el negro, para la pasión, para las personas que nos vamos a quedar encerrados en casa. Comer 12 uvas es otra de las prácticas más comunes para empezar el año con buena suerte. También prender velas de colores. La velita tomate es florecimiento para empezar bien el año, ¿no? La velita blanca es para hacer peticiones en general. La velita verde para el dinero. Muchísimas personas les gusta poner a las 12 de la noche para así empezar el año nuevo. Otra opción es bañarse con hierbas o esencias especiales como manzanilla, menta, lavanda, hierbabuena, entre otras. Es que dicen que es por costumbre bañarse con baños de agua dulce para que les vaya bien en todo el año. Entonces, por eso, para preservar la tradición, venimos acá. Entina una serie de alternativas, todas con intención de atraer cosas positivas en el año entrante, después de un 2021 que en términos generales ha sido complicado por la pandemia. Alberto Luna, 24 horas. A ver, ¿y usted qué cabalas tiene? Yo le recomiendo que haga todo con esa energía positiva, con muchísimo fe, con muchísimo optimismo de que todo lo que usted pide se le va a hacer realidad, pero sabe que no se olvide de meterle esfuerzo también porque las cosas no llegan de a gratis, ya sabe usted. Y bueno, les contamos que monigotes gigantes de nuestros héroes deportivos recorrerán las principales calles de la Mariscal, esto en el norte de Quito. Esta medida se tomó para evitar las aglomeraciones que se registran en los tradicionales festivales de monigotes que se realizaban hasta hace dos años. Estas imágenes marcaron sin duda este 2021 que en medio de una pandemia que ha cobrado millones de vidas, las medallas olímpicas obtenidas por Richard Carapaz, Neycida Jómez y Tamara Salazar dieron al Ecuador una dosis de alegría y esperanza de días mejores. Es por eso que la artesana Múnica Jativa decidió recrearlos y convertirlos en monigotes. Hoy te canto el cuato llano porque soy adecuado. Un ejemplo de valor, de esfuerzo diario, de no dejarse derrumbar porque como le digo, en medio de todo se cierran muchas puertas pues se abren otras. Estos muñecos que miden más de dos metros recorrerán las principales calles de la Mariscal para que la ciudadanía pueda admirarlos, reemplazando el tradicional festival de monigotes que hasta hace dos años se realizaba el 31 de diciembre. En las manos van a llevar una mascarilla con un mensaje de cuidarnos, de protegernos porque somos únicos y su respectiva medalla y sí, el material es reciclable, es biodegradable. Esta medida se adoptó para evitar aglomeraciones por lo que tampoco este carro alegórico que transportará estos muñecos realizará paradas. Incluso va a haber una transmisión en vivo para gente que quiera hacerlo virtual. La ciudadanía podrá disfrutar de este desfile desde las 16 horas 30 hasta las 19 horas donde además habrá música. Fernanda Ceballos, 24 horas. Y continuamos con el recorrido de los monigotes gigantes en el puerto principal. Encontramos desde la vecindad del Chao hasta el bosque encantado de Winipú. Estos forman parte de los 40 monigotes gigantes del suburbio de Guayaquil. El monigote gigante del actor Efraín Ruález fue fabricado por cinco jóvenes en las calles Octava y Gómez Rendón. Aproximadamente dos meses trabajaron los artesanos afinando los detalles. El muñeco tiene ocho metros de altura. Siguiendo con el recorrido en las calles Huancabilca y La 12 encuentran a Bar Simpson con siete metros de altura. En la otra esquina está el gigante Miniums y un bombillo con la temática de Melec, vicecampeón del torneo ecuatoriano de fútbol. ¿Qué tal le parecen los monigotes? Está muy lindo, está muy lindo. La vecindad del Chavo del Ocho no podía faltar este año. Al Chavo, Don Ramón y a Kiko los encuentran en la Quince y Febrez Cordero. Cada uno tiene seis metros de altura. Unas obras completas muy bonitas, muy bonitas. La verdad que me sorprenden. En la 20 Capitán Najera para los más pequeños del hogar, un grupo de jóvenes crearon el bosque encantado como estrella principal Winnie Pooh y sus amigos. Ya en la noche aquí Winnie Pooh, Tiger, Igor, todos tienen iluminación, todos tienen foquitos navideños y esto es una locura. La misma gente viene y dice el público de todos los monigotes este es el más bonito en detalles, en acabados, en estructura, todo, o sea, total. En el surio de Guayaquil son más de 40 monigotes gigantes que ya se exhiben al público, popularmente conocidos como años viejos. Han pasado de ser simples muñecos a magistrales creaciones, personificaciones de series y películas animadas o de ficción. Vienen las personas, se toman fotos, esto fue hasta allá. Tenemos también el alcohol, su mascarilla, la gente viene totalmente preparada, así que con eso no hay problema. Este año por la pandemia nuevamente no habrá el tradicional concurso de monigotes gigantes, ante esto los artesanos están cobrando un dólar por la foto para que los ciudadanos se lleven un recuerdo y así recuperen lo invertido. En el caso de los gigantes de papel serán desmantelados por los artesanos. Paul Tutibén, 24 horas. Desde aquí un aplauso por favor para esos artesanos. Nos hemos quedado maravillados con sus monigotes. ¿Y usted en casita ya compró su año viejo? Todavía no. Pues tranquilo, aquí le vamos a dar algunas opciones para que usted pueda quemar este año, pero dentro de casa no se olvide cuidarse mucho. Vamos a hacer contacto con Juan Miguel Rodríguez para que nos cuente dónde... ¡Uy, Juan Miguel, eres tú! ¿Quién es? ¿Mi compañero o es del año viejo? Juan Miguel, cuéntanos qué encontramos por allá. El juego del calamar se ha apoderado del noticiero de 24 horas en la comunidad. ¿Qué tal, Ale, amigos televidentes? Muy buenos días. En efecto, nosotros nos encontramos en la Avenida América para contarles que acá hay muchas opciones para que usted que está viendo ahorita mismo el noticiero de 24 horas en la comunidad pueda acercarse hasta acá y pueda adquirir alguno de los monigotes que han preparado. La Asociación 31 de Diciembre que se apuesta sobre toda la Avenida América en lo que va desde la Avenida Colón hasta la Avenida Mariana Jesús. Esta mañana nos acompaña Jacqueline para que nos cuente un poquito sobre los monigotes que han preparado acá. Sí, buenos días. Estamos gustosos de que vengan acá a que vean, disfruten de toda la variedad que se tiene de productos. aquí estamos en la Avenida América entre la Colón hasta la Avenida Mariana de Jesús. Jacqueline, cuéntenos, ustedes el año pasado no salieron por cuestiones de la pandemia, por lo que esperan reactivarse y hacen la invitación a la ciudadanía que se acerquen y pueden adquirir los monigotes. Así es, a toda la ciudadanía les pedimos que vengan que reactivemos la economía porque el otro año igual no pudimos salir por esto de la pandemia. Entonces, todos necesitamos reactivarnos y les invito a toda la ciudadanía que vengan acá. Para reactivación informamos a la ciudadanía qué precio tienen los monigotes. Por ejemplo, ahorita mismo estamos viendo estos monigotes aquí. ¿Qué precio tienen? ¿Qué tienen por dentro? Ya, todos los monigotes son hechos a base de papel. Como pueden ver acá tienen de cartón que esos son traídos de Guayaquil y son precios cómodos, son accesibles al bolsillo de cada persona. Tenemos desde 3 dólares hasta 10, 15, 20 dólares según el tamaño. Jacqueline, cuéntenos, usted fuera de cámaras me contaba un poquito sobre la escasez que hubo de papel este año que se complicó un poquito hacer los monigotes. ¿Qué nos puede decir? Sí, lo que pasa es que este año sí hubo bastante escasez de comercio porque en tiempos de la pandemia no se pudo recoger todo el comercio para elaborarlo los monigotes. Señora Jacqueline, cuéntenos un poquito, ahorita estamos viendo a este Batman en pantalla, ¿qué precio tiene? Porque veo que es el más grande de los que tiene acá. Sí, ese estamos pidiendo nosotros según el tamaño 30, 35 dólares como le explicaba. Ok, ¿y la mascarilla con la que yo empecé en la microondas del juego del calamar? Ese le cuesta 3 dólares. Bueno, es una época también muy tradicional para las viudas que se apuestan en los semáforos a hacer bromas y a pedir un poco de dinero. Cuéntenos, las pelucas para las viudas que nos están viendo por Teleamazonas, ¿qué precio tienen? Las pelucas tienen un precio accesible igual desde 2 dólares que la más larga como puede ver ahí las largas de esas le estamos dando en 7, 8 dólares. Perfecto, mi señora Jacqueline, compañeras, amigos televidentes, ustedes ya están viendo, estos son varios de los precios y de los varios productos que venden acá en la avenida Médica, así que si usted todavía no tiene su monigote, lo invito a que se acerque acá a la asociación 31 de diciembre y apoyemos a los artesanos en su reactivación que como ya lo decían, el año pasado no pudieron salir por temas de la pandemia. Yo me quedo acá, pero ustedes en estudios tienen más noticias. Ale, Helen, muy buenos días. Buen día también para ti, Pero póngase la máscara, póngase, póngase eso. Ay, qué miedo. Como que tienen que empezar a hacer así las coberturas. Sí. Porque la gente se vaya a vacunar. No puedo decir eso, doctor. Oigan, bueno, seguimos nosotros celebrando las tradiciones, todo lo que nos deja este año también y tenemos que agradecer a Tomás Chufardi, realmente su trabajo ha sido impecable trayéndonos siempre noticias novedosas, noticias como novedoras, nos ha hecho abrir los ojos de tantas maneras. Nos ha hecho vivir algunas realidades de las situaciones que vive y que atraviesa el país. Por eso, a continuación les presentamos una recopilación de estos temas. ¡Ya casi nos volvemos! ¡Cuánto poco! Es un barco de locos. Vine desde Holanda, aquí me enamoró de este país. ¿Cuántas historias se pueden contar? Corría en las primeras décadas del siglo XX y aunque el machangara era limpio, la piscina del Sena resultaba más cómoda. Sus aguas templaban al más duro, literalmente, mordían. Quizás la pregunta correcta es ¿cuántas historias se pueden encontrar? Los mecheros son un elemento omnipresente en el paisaje amazónico y con cada apertura de un pozo se prendía una poderosa llama para quemar el gas. Es normal encontrar muchos insectos y animales pequeños muertos a su alrededor por el fuerte calor de la flama. A veces es cuestión de cerrar los ojos y usar un poco de imaginación. Esto fue lo que imaginó este grupo de ingenieros que decidieron convertir un auto de motor a combustión en un auto eléctrico. Lo que hacemos en resumen es retirar el motor de combustión, tanque de gasolina, todo el sistema de escape, silenciador, catalizador, instalamos un motor eléctrico y sus componentes. Para mí la fotografía es mi vida, es mi amor. Y otras veces es al revés, abrir los ojos y contar lo que está enfrente tuyo. Retratos de luchadores realizados por un luchador para decirle al mundo que no van a doblegarse por una enfermedad o por un estado que no responde o por una sociedad que les da la espalda. Esa ha sido la filosofía en este pequeño espacio que a veces quiere parecer grande. Grande por todo lo que quiere abarcar, por cada testimonio que no quiere dejar escapar, por cada lugar que quiere incorporar. Soledad y sus dos hermanos se dieron cuenta que Same se convirtió en uno de los sitios favoritos de las tortugas marinas. Hoy es una tarde especial porque están eclosionando decenas de tortugas de la especie golfina. Los niños y los turistas se agolpan para alentar a las pequeñas tortuguitas en su difícil trayecto hacia las olas. Grande porque quiere dejar una huella que sea muy difícil de borrar. Una de esas huellas es la que dejamos en nuestro planeta a diario y en este espacio le hemos dado cabida a todas esas iniciativas que con muy poco o con mucho están ayudando a nuestra tierra a ser un lugar más sostenible. Barcos que se mueven con energía solar. Se han capacitado varios jóvenes de distintas comunidades que se refiere en el tema de capacitación de chamanes solares. Máquinas fantásticas que limpian ríos, automóviles que dejaron la gasolina y se pusieron las baterías o las mil y un formas de reciclaje. Ey, un momento, aquí hay recursos, esto es material altamente recuperable, esto es material que puede tener segunda vida, tercera vida. Sula se trata de un emprendimiento de ropa sostenible con la misión de preservar las Islas Galápagos. Increíblemente, el 40% de las botellas que se reciclan es agua, cuando nosotros podemos tener un tomatodo y el agua de Quito es consumible de la llave. En el Ecuador hay un movimiento fuerte liderado por héroes que van a salvar el medio ambiente. Estima que ya son 12 millones de toneladas de plástico ingresando a los océanos a nivel mundial. Si la tendencia continúa, al 2050 vamos a tener más plástico que peces. Pero así como hemos regresado a ver el patrimonio ambiental, también nos hemos interesado por el patrimonio histórico. El extrañar este contacto, esta interacción con la gente, con los chicos, que te pregunten ¿y este telescopio para qué sirve? En el museo están representadas 21 culturas prehispánicas del Ecuador que van desde el periodo precerámico, es decir, aproximadamente el 12.000 antes de Cristo hasta el periodo de integración, estamos hablando prácticamente antes de la llegada de los españoles y hay algunas cosas incas también. Es una carta de amor entre un criollo con una indígena, parece que fue esta parte de juicio por infidelidad. ha sido un espacio en el que no han faltado los momentos duros y difíciles de digerir. son los caminantes de América, venezolanos, colombianos, a veces haitianos, son seres humanos que de tanto caminar se han vuelto ya parte del paisaje. Javier está roto por dentro, él tenía tres hijas, ahora solo tiene dos. Ya me acerqué a la morgue y pude constatar los golpes que tenía Salomé, golpes en el cráneo, golpes atrás de una de las orejas, tres años y medio tenía Salomé. Es innovar. Este noticiero, el de las nueve como lo decimos casa adentro, lleva al aire algo más de seis meses y ha sido una experiencia gratificante y refrescante. Si en medio año pudimos contar tantas historias, ¿cuántas otras nos deslumbrarán el 2022? Esperemos que sean más buenas noticias que malas. Está bien, bueno. Esperemos que aquí descubramos personajes, iniciativas y lugares que han pasado desapercibidos por la tan exigente coyuntura. Y esperamos también visibilizar los problemas que sufre la gente común, pero esperamos aún más poder mostrar que esos problemas pueden llegar a encontrar una solución. y eso sí, un viva Quito para todos, una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo y que a todos los bendiga. Feliz Año a todos y de seguro se nos viene un gran 2022. Tomás Chufardi, 24 horas. Un gran 2022 a través de estos reportajes, nuestra bandera ha sido para cuidar el medio ambiente, para realizar cada una de estas actividades que permiten sin duda alguna aplacar la contaminación. También nuestra bandera ha sido la de la justicia para algunos casos que hasta el momento las personas siguen luchando y nos hemos sumado también al hecho de los enfermos que no han recibido sus medicinas. Y bueno, tenemos que agradecer especialmente a una compañera que este año nos ha hecho degustar a través de la pantalla las huequitas más ricas, novedosas. La reina de las huecas, obviamente. Aparte que tiene la suya propia, por si acaso le mando la cuñita. Si usted quiere un buen tigrillo sarumeño, vaya donde Dani Feijó al café de mi tierra. ¿Qué más, Alecita? ¿Qué más? Exactamente. Y justamente nos vamos en este momento a enlazar con nuestra compañera Dani Feijó que se encuentra en una hueca tradicional. Vamos a ver qué tiene, Dani. Muy buenos días, compañeros en estudio y amigos televidentes. Cerramos el año pero comiendo delicioso con nuestras tradiciones, los famosos buñuelos y pristiños del tío Bola. Buenos días. Buenos días, señorita. Un gusto tenerles aquí en mi local para servirles. Yo me encargo de elaborar los ricos pristiños y buñuelos. ¡Qué rico! Cuéntame, mientras vamos preparando ya el primer pristiño, por aquí está Gladys para que nos cuente cuántos años ya aquí en el Centro Histórico. Muy buenos días, ya estamos 10 años aquí en el Centro Histórico vengan, que se sirvan, son ricos pristiños y buñuelos del tío Bola. ¡Qué rico! ¿Cuál es el secreto? Porque toda la gente que pasa por aquí se los lleva. Hay que hacer con cariño y con mucho amor. Además de pristiños, pueden encontrar los buñuelos que ya casi, casi que por ahí no los podemos comer. Sí, los buñuelos también son muy ricos, son de dulce, son preparados a base de harina, con huevos, leche, un poco de especería y con mucho amor. Me encanta. A ver, tío Bola, cuénteme, ¿cuánto usted se demora en preparar el pristiño? Bueno, yo la elaboración de la masa para freírle en unos 45 minutos. Tengo ya listo todo. La producción de las masas que repose, se coge, se divide, se hace la porción y se le manda el aceite. Y listo, vamos aquí, ya están saliendo los pocos minutos, salen los pristiños deliciosos y la miel no falta, ¿no? Sí, la miel también es riquísima, a base de panela, canela y sale rico. Sale delicioso, ya voy a probar, esta es una tradición que es muy, muy rica, a mí me encantan, la verdad, yo ya no aguanto, voy a probar, están ya con la miel aquí, miren, miren los crocantes que están. Deli, 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 invítelos y díganles dónde están ubicados. Estamos ubicados en la calle Venezuela y Esmeraldas, por favor, que vengan a degustar este delicioso producto, hecho aquí en el Ecuador, aquí en Quito y Dios le pague. Feliz año, por supuesto, también desde aquí, desde esta hueca tradicional, desde el Centro Histórico les decimos feliz año y pues a comer el inciso, continuamos en estudios. Besitos, besitos para toda esa gente. Tío Bola. Feliz 22, feliz, 20, 22. El looper de 15 años. Pero voy a agradecer a Carlitos, a Ana Luisa y a nuestro querido Henry Gallo que hoy están de cumpleaños. Felicidades, chicos. La Puente de la Amazona y A Zurique. Fenantista, te animas y牡 abrir que diapuja y aquí en el centro y aquí en el centro les da más y aquí en el centro